¿No ha existido algún motivo tan especial para hacer una canción? ¿Eres tú? Y a grito abierto lo digo, y si lo dudas pregúntale al corazón Si en mi mente haya existido algún motivo tan especial para hacer una canción ¿Eres tú? Y a grito abierto lo digo, y si lo dudas pregúntale al corazón ¿Cómo no voy a decir que me gustas? ¿Cómo no voy a decir que eres el centro de atracción? Si por primera vez cuando aquel día te miré, mi alma tranquila tuvo un síntoma de amor ¿Y cómo no voy a decir que me gustas? ¿Cómo no voy a decir que eres el centro de atracción? Si por primera vez cuando aquel día te miré, mi alma tranquila tuvo un síntoma de amor Hoy un ángel se ha cruzado en mi camino, tan bonita y de figura escultural Muy juvenil, de mejillas sombrojadas, y de castigo una carita angelical Hoy un ángel se ha cruzado en mi camino, tan bonita y de figura escultural Muy juvenil, muy juvenil, de mejillas sombrojadas, y de castigo una carita angelical ¿Cómo no voy a decir que me gustas? ¿Cómo no voy a decir que a tu lado quiero estar? Dale una primicia mi ser enamorado, dale una primicia mi ser enamorado Si entre mis brazos quieres dormir y soñar ¿Cómo no voy a decir que me gustas? ¿Cómo no voy a decir que a tu lado quiero estar? Dale una primicia a mi ser enamorado Si entre mis brazos quieres dormir y soñar Si entre mis brazos quieres dormir y soñar Si entre mis brazos quieres dormir y soñar